María es mi amor Sólo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, María, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Sin ti, María Te estoy viendo, ¿verdad? Sin ti, María Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser en esta vida feliz. Sin ti, Mari, sin ti, Mari, si estoy viviendo por ti.